¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Hoy estamos con Cristian de Laporte, un argentino que ha venido a México a participar en el Rally Maya. ¿De dónde le nace el amor por el automovilismo? Mira, hace 35 años que tengo un forá, un forá en este caso era 1929, que mi padre los compró para la boda de mi hermana, y bueno, yo era muy joven y andaba en ese auto, y luego con el pasar de los años fui comprando otro, 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 y bueno, hoy tengo 5 autos antiguos, y bueno, me aventuré en este viaje tan lindo para poder participar con uno de mis autos en el Rally Maya. ¿Es la primera vez que vas a participar aquí en México en un evento como este? Así es, estuve en México de visita un par de veces, pero bueno, participar de una carrera, de una competencia como esta realmente no tengo antecedentes, y como le decía, hacer 9.000 kilómetros desde Argentina en un auto de 90 años para participar, para nosotros significa mucho. El nombramiento de embajador, una gran responsabilidad. Totalmente, realmente un honor que tener ese título de embajador de Argentina en este Rally, y bueno, esperemos poder convencer mucha gente que venga a conocer México, un hermoso país realmente, toda esta zona también de la península que es bellísima, y disfrutar de la cordialidad que tiene el mexicano, de la amistad que nos regalan tantas gentes que están vinculados a los autos antiguos, y a los cuales yo los caratulo de mentes, porque realmente para estar haciendo todos estos viajes, todas estas competencias en autos que no tienen aire acondicionado, que no tienen comodidad, en donde sus neumáticos son delgados, y tantas cosas realmente, uno tiene que estar demente, pero gozamos de esa demencia, y nos encontramos realmente como en un club, como en un club de amigos. Gracias, Cristian. Gracias a ustedes. Amigos de Cancún Channel, él es Cristian de Laporte y vino a México, va a participar en el Rally Maya en el mes de mayo. Nosotros continuamos con la programación. Gracias.